Hola Jerry, hola Gianni, gracias amigos por haber creado esta maravillosa canción y haber tenido la suerte de poderla interpretar yo, gracias Gianni por haber hecho esta pista a mi tono y esta modesta versión en mi idioma, en español, yo os la dedico a ti, a Jerry y a los amigos de Italia y a vuestros que con tanto cariño y respeto me están tratando estos días para vosotros de todo corazón desde Barcelona. Vámonos. Cuando escuchas sus notas, a tu corazón llega, escuchas el dulce sonido que todo hace olvidar. Piensas en amor pasado, piensas en tu juventud, bellos y dulces recuerdos que viviste tú. Cuando suena una guitarra, entra por tus venas. Piensas en tu corazón, en tu corazón sientes la tir de quien mucho te ama, sientes la melodía que te hace soñar. Y a todas tus venas te hace soñar. Y a todas tus penas te hace olvidar. Tú que me diste soñar. Tú que me diste tanto amor, siempre estarás conmigo, te llevo en mi corazón. Cuando suena una guitarra, entra por tus venas. Cuando suena una guitarra, entra por tus venas. Y a todas tus venas. Y a todas tus venas te hace olvidar. Cuando suena una guitarra, entra por tus venas. Cuando suena una guitarra, entra por tus venas. Y a todas tus venas te hace olvidar. Cuando suena una guitarra, entra por tus venas. Y a todas tus venas te hace olvidar. Y a todas tus venas por tus venas. Y a todas tus venas. Mi corazón sientes la tir de quien mucho te ama.